Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6392. Estamos en Superastro Luna y para hoy, viernes 20 de agosto, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización. Ya juegan la balotera. Ustedes ganarán 42 mil pesos lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. 100 mil pesos lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 mil pesos lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador, número 3, 2, 6, 4, el signo es Libra. Verifiquemos juntos el resultado con el ganador, que es el número 3, 2, 6, 4, el signo Libra. 32, 64, el signo Libra. 32, 64, signo Libra. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias, felicidades a todos. Consulten nuestra página web los resultados.